El Everton, que también le dicen los ruleteros precisamente por el casino de la ciudad. Esta es una vista, pero preciosa, en donde casi todos los extranjeros vienen también a caminar acá. ¿Me gustó mucho? Este reloj de flores fue construido en la ciudad de Neuchâtel. Sin que... menos mal que no puedo... Y el ídolo local de acá, como fanático del tenis, es Nicolás Mazú. Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Fernando Astorga. Y como vieron en el título del video, estaremos visitando una hermosa ciudad de Chile, donde viví varios años mientras yo estudiaba. Ahora, ¡vamos allá! Para nosotros poder llegar a Viña del Mar, tenemos que pagar tres peajes. El primero que consta, que está el peaje Las Vegas, sale dos mil trescientos pesos. Bien, justo cuando veníamos, la caballeta que está al frente, le dio un golpe a la barrera. Espérense. Estamos en diciembre del año 2022, pero si bien había el enlace que se tomaba frecuentemente, está cerrado de manera temporal, así que tiene que ser unos tres kilómetros más hacia el norte para poder tomar el enlace hacia la ciudad de La Calera y posteriormente poder continuar hacia Viña del Mar. Hay que salir y tomar por ahí. Va a ser triste. Viña del Mar. Este segundo peaje es de tres mil setecientos pesos. Hola. El tercer peaje que fue, junto con el taxi, es por donde se toma la titula de la patente y después se paga online, que es de novecientos pesos. Así que esos tres peajes son para poder llegar acá a Viña del Mar. Bueno, desde la ciudad al menos que nosotros venimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está muy bonita esta pileta. Está en la parte de a un costado del casino municipal de Viña del Mar, que es a donde vamos a ir a ver la parte de afuera del casino. Este es el icónico casino municipal de la ciudad de Viña del Mar, inaugurado el 31 de diciembre de 1930. La verdad que Viña del Mar tiene mucha fama también por el tema de los casinos, que también se le dice a los ruleteros, como el equipo de fútbol, el Everton, que también le dice a los ruleteros precisamente por el casino de la ciudad, en donde actualmente está concesionado por Enjoy, en donde es un atractivo turístico innegable de la comuna de Viña del Mar. Está ubicado en la avenida San Martín, que es una importante arteria de la ciudad, donde tenemos desde gastronomía, hoteles, hay partes residenciales, hay una conexión, por ejemplo, hacia Valparaíso, o con esta, mejor dicho, rutas hacia Valparaíso, en donde también acá en este casino se realizan eventos, como por ejemplo estamos viendo a estar los tributos a Rolling Stone, decía Claudio Narea y también Luis Jara. Tienen artistas constantemente a realizar show acá en la Enjoy, también se cuenta con restaurantes al interior, como por ejemplo La Barquera, tenedores libres, aparte del juego. Así que es un atractivo turístico innegable de la comuna, en donde todos los días de la semana tiene importantes atractivos, especialmente en la época estival y también durante los fines de semana. En este momento vamos caminando por una importante arteria de la ciudad de Viña del Mar, que es la avenida San Martín. Distintos tipos de restaurantes, distintos tipos de comida, para todos los gustos, en donde es importante y agradable, por ejemplo, para una buena mañana, para una buena tarde, para poder caminar, ir visitando del paisaje. Esta es una parte muy extremadamente turística, en donde casi todos los extranjeros vienen también a caminar acá, a la avenida San Martín. Una de las cosas que más me gustaba hacer cuando vivía en esta ciudad era caminar por la avenida San Martín, ya que siempre tiene mucha vida. Es agradable caminar, ya que hay palmeras, por ejemplo, con los costados, se ve la gente feliz, contenta, hay muchas ofertas gastronómicas, como te lo mencioné anteriormente, por lo tanto es totalmente agradable y recomendable de que si ustedes vienen a esta ciudad, tienen que sí o sí venir a caminar por San Martín. No se van a arrepentir y pueden hacer muchas cosas, desde poder comer algo, algo rico, poder caminar, caminar con su familia, existe una gran arquitectura. Por ejemplo, acá hay mucha historia de la comuna de Viña Marina. Un restaurante que se llama Restaurante San Marcos está desde 1957, así que habla de mucha historia. Para muchas, muchas familias que han venido acá a pasear. Generaciones de turistas que han venido a esta ciudad, como por ejemplo los hermanos argentinos, que regularmente siempre los he visto por este sector. Se cambió el nombre a este hotel, que se llama ahora Pullman Viña del Mar San Martín, antes se llamaba Hotel San Martín, y esta parte es importante porque conecta con otra arteria clave de Viña del Mar, que es 8 Norte, que es la avenida que se encuentra acá enfrente. Esta es una conexión clave, ya que esta conecta 8 Norte con la avenida San Martín, y tú atraviesas San Martín por 8 Norte, también llegas a la avenida Perú, que también es muy turística y vamos a ir en este momento allá. Pero quiero mencionar algo, de que justo en esta parte, se encontraba uno de los restaurantes, o el restaurante favorito mío, que se llamaba Dolce Vita, que estuvo durante muchos años operando, pero lamentablemente ahora veo que existe otro restaurante que se llama Mesita, que llaman pizzería y trattoria, que a parecer siguen con los mismos alimentos italianos, pero era muy característico de avenida San Martín. Cuando albergaba el ATP de Viña del Mar, al cual fui en varias ocasiones, la mayoría de umpire, jueces o entrenadores, siempre venían a almorzar acá, y el ídolo local de acá, como fanático del tenis, es Nicolás Mazú, que es originario de esta ciudad de Viña del Mar, y el cual también vi varias veces aquí, almorzando en este mismo restaurante, que se llamaba la Dolce Vita. Recordemos que Nicolás Mazú, es uno de los grandes ídolos nacionales, ídolos nacionales del tenis, el hito más grande que fue, que junto a Fernando González, ganaron medalla de oro en dobles, en Atenas 2004, y Nicolás Mazú también ganó el oro en singles. También ganaron la Copa Mundial por equipos en Düsseldorf, tanto en el año 2003, como en el año 2004. La feria, por ejemplo, que conecta, que da 8 Norte, yo vivía en 8 Norte, pero hacia el lado de los orientes, porque está pasando, por ejemplo, la avenida Libertad, que está a unas cuadras más acá, y donde este es el puntapié inicial de la avenida San Martín. Esta es la parte inicial. Este es un punto de lanzamiento de fuegos artificiales, cuando se realizaba en esta ciudad, así que tú atravesabas lo que era Libertad, llegabas acá a San Martín, y caminando nada más un poco tú tenías una excelente vista de los fuegos artificiales. A los 20 metros ya tú podías contar con una gran vista a los fuegos artificiales, ya que es una de las reacciones también turísticas de esta ciudad, junto a que se realizaba con Valparaíso, Concon y también la parte de Reñaca. Así que tú podías gozar de acá de manera sencilla, de muy buena y fácil conexión, de poder venir a ver los fuegos artificiales, en donde he asistido, pero en innumerables ocasiones, y es totalmente recomendable. No sé cuándo van a volver, pero es un atractivo turístico, y trae mucho, mucho, pero mucho más turistas que no haciéndolo. Vamos a ver el Muelle Vergara, que es un atractivo, uno de los atractivos turísticos importantes de esta comuna, donde antiguamente había hasta restaurantes, tuvo un tiempo de que estuvo clausurado, estuvo cerrado esa parte, muchos años la verdad que estuvo cerrado, y hoy día nuevamente ha vuelto a reabrir, para que las personas puedan ir a visitar, puedan ir a mirar cómo era Muelle Vergara. Una de las cosas que no puedo dejar de mencionar, es de que la ciudad de Viña del Mar, es la o una de las comunas, de mayor calidad de vida que existe en Chile. Aquí es una comuna, que tiene absolutamente de todo, buenos hospitales, buenos centros médicos, tiene buena educación, tiene distintos tipos de universidades, tiene supermercados, por ejemplo, hay mucha variedad de todo. Bueno, acá está el famoso Muelle Vergara, esto hace no tanto, tanto tiempo, ya que estuvo mucho tiempo cerrado, es un gran atractivo turístico, bien bonito por los demás. Gracias por ver el video. Ya estamos acá caminando, dentro del Muelle Vergara, entonces ustedes pueden ver la maravillosa vista, hacia la costa, donde está la playa, todavía no empieza la temporada oficial de playa, pero ya se están bañando las personas, mire que mejor la verdad, y es gratis, usted no tiene que pagar ni siquiera entrada, para poder ingresar acá. Me gustaría que Fernandito hubiese mirado acá, a la vista, pero lamentablemente no aguantó más, y se quedó dormido. Muelle Vergara, mire, esta es una vista, pero preciosa. Aquí dice de que la obra, inaugurada durante el gobierno de la presidenta, en el año 2016. Lo que se ve al fondo, son distintos tipos de buques, unos buques cargueros, y otros buques son de la Armada de Chile, que están haciendo soberanía. Este es el famoso paseo peatonal, de la avenida Perú, en donde cuenta con una hermosa pista, a todo el sector de la bahía. La avenida Perú da justo por la parte trasera del Casino Municipal de Viña del Mar. Para poder venir acá, ustedes pueden tomar la ruta 8 Norte, atraviesan Libertad, atraviesan San Martín, y pueden llegar ya hacia la avenida Perú, y pueden disfrutar de una linda tarde, una linda mañana, pueden venir a hacer deporte, pueden respirar el aire salino. ¡Gracias! 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 Esto es que quería las Tabi, que es de arroz con leche, y esto es de vellana europea. Muy bien rico. Bueno, me encanta la vellana. Un momentito, mirad. No 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 Bueno Oh mira me cayó caca Cayó caca de paloma Mira No 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 Ay Están cayendo Muy bueno ¿Te gustó mucho? Me encanta la roja leche Esta es una postal muy hermosa de la ciudad jardín de que siempre se utilizaba esta como símbolo turístico y aquí aquí es el estero amarga amarga entonces aquí donde desemboca en el mar lamentablemente toda esta parte de la costanera están reparando también está otro emblema que es el cap ducal que es un restaurante y están reparando absolutamente todo esto este es el cap ducal el famoso cap ducal que en forma de barco que es hotel y restaurante lo que vemos acá es el castillo wolf que también es un emblema de la ciudad jardín club árabe o castillo árabe toda esta parte se llama paseo árabe esta avenida se llama avenida marina vamos a ver el hotel chelatón miramar acá llegan todos los artistas importantes que vienen al festival de viña del mar se vienen a quedar a esta parte vamos a ver vamos a ver vamos a ver un importante icono de la ciudad jardín este reloj de flores fue construido en la ciudad de neuchatel suiza con motivo de la copa mundial de fútbol de la fifa de 1962 donde viña del mar fue elegida como sede fue un proyecto para poder embellecer completamente la ciudad si has llegado hasta acá te quería pedir de favor que te puedas suscribir activar la campanita y dar me gusta si no perderte ninguno de los vídeos que estaré subiendo de manera frecuente al canal también recuerda seguirme en las redes sociales en tiktok como en instagram fernandostorga barra abajo cuídate nos vemos en un próximo vídeo que esté muy bien chau